La semana que viene la Universidad Nacional de Río Cuarto se llevarán adelante elecciones lunes, martes y miércoles y para hablarnos al respecto y contarnos todos los pormenores, está el presidente de la Junta Electoral, Enrique Bergamo quien además es secretario general de la Universidad. Bienvenido Enrique. Muchísimas gracias. En este caso te invitamos por esto de la Junta Electoral específicamente. ¿Tuvieron que adelantar todo? Sí, en realidad teníamos previsto un cronograma electoral y nos pareció que lo adecuado, por eso se lo propusimos al superior nos pareció que lo adecuado ante la coyuntura esta inmediata del 6, que esencialmente podía llegar a perjudicar los niveles de participación o la posibilidad de participar de todos los claustros. Pensemos que es el último día de elecciones, vota la totalidad de los no docentes. Entonces, normalmente más del 40% del padrón de estudiantes vota ese día, la mitad de los graduados, la mitad de los docentes. Entonces, si estaba la posibilidad y no afectaba el resto del cronograma, nos parecía oportuna la propuesta. El Consejo Superior la tomó con agrado. Así que, bueno, venimos contra reloj porque se nos adelantó un día todo. Claro. Pero creo que venimos bien. Claro. Tuvieron que acelerar toda la previa porque significa muchísimo un día de trabajo en estas instancias. Sí, y mucho en logística. A veces uno no toma dimensión de lo que hay detrás del acto leccionario dentro de la universidad. Y estás adelantando hasta el día del montaje de los cuartos oscuros. Achicaste los plazos para la impresión de boletas. Achicaste los plazos para tener cargada toda la información. Que normalmente siempre tenías un día hábil posterior al fin de semana. Ahora vamos a estar en general trabajando durante el fin de semana para poner todo a punto. Para que el lunes comience normalmente la elección, por lo menos en el claustro estudiantil. Las elecciones abarcan desde decanos hasta el claustro estudiantil. Claro, nosotros tenemos la renovación de los representantes en Consejo Erectivo y en Consejo Superior de claustro estudiantil. Y tenemos elección de decano y vice en las cinco facultades. Recordemos que tenemos un mandato de tres años en los decanos que va desfasado con la elección de rectores. Y que anualmente se renuevan los estudiantes. El año que viene nos va a tocar en otra circunstancia. No va a haber elección ni de decano ni de rector. Va a haber elección de estudiantes y va a haber elección de los otros claustros que tienen mandatos de dos años. Así que con esta situación que tenemos prácticamente todos los años estamos en elecciones con distintas características. Unipersonales, cuerpos colegiados, pero mucho movimiento. Bueno, hasta el momento estamos ya en los últimos días de campaña, podemos decir. Porque bueno, el domingo en realidad también se adelantó la veda electoral. La veda a las ocho de la mañana del domingo, correcto. Claro. ¿Cómo viene el desarrollo de esta campaña? Mira, desde el punto de vista de la Junta Electoral, si tenemos que verlo por ahí, tranquilo, muy bien. También fue muy buena la presentación de las listas. El proceso hasta ahora viene con 22 listas en condiciones de oficializar, con representación plural en todas las facultades. Tenemos tres facultades con dos candidaturas a decanos y dos facultades con una sola candidatura. Pero creemos que el movimiento está representando un poco las diferentes vertientes políticas y los diferentes proyectos que hay. Y de la manera más plural y participativa posible. ¿Y cómo se espera la participación de todo el cuerpo de la universidad en estos tres días de elecciones? Mirá, nosotros siempre incentivamos mucho la participación. Justamente el proyecto del cambio este fue para garantizar que todo el mundo esté. Sabemos que cuesta tomar la dimensión justa de lo que estamos eligiendo. ¿Falta compromiso, Enrique? Yo no sé si hay falta de compromiso. Yo creo que puede haber un poco de falta de motivación en el estudiante común, en el docente, en el no docente, que o porque está tranquilo y la situación le agrada o porque piensa que no hay nada para cambiar. Hay muchos motivos y hay muchos motivos personales. Pero sí está claro que los porcentajes de participación podrían ser mejores, aún considerando que es una elección obligatoria. Esta elección es una elección obligatoria. Para mí debería haber mucha más motivación y mucha más efervescencia política porque creo que lo que cambia a la universidad también es ese dinamismo que aporta que los cuerpos colegiados se renueven permanentemente, que los estudiantes, un estudiante centrado en un consejo directivo o un consejo superior tiene un voto que tiene la misma validez que un decano o que un rector al momento de la toma de decisión. Y eso creo que hay que valorarlo, hay que incentivarlo, hay que promoverlo, porque es lo que nos va a hacer cambiar. Normalmente los más viejos, solo por el hecho de ser más viejos, no somos generadores de cambio y siempre apostamos a que las nuevas generaciones lo abren. Las elecciones entonces terminarían el 5 de abril, el miércoles 5. ¿Y cómo es el proceso de escrutinio? A partir de las 18 horas del 5 se van a concentrar cada una de las mesas en un aula para hacer los escrutinios y luego se van a acercar a la Junta Electoral con las actas de escrutinio para que se verifique el proceso, para poder tomar el recuento de aquellos votos que sean impugnados, o sea, situaciones atípicas que se hayan presentado. Hasta ahora en todas las elecciones hemos venido bastante bien. Creemos que va a ser un proceso igual que el resto y bueno, esperamos cómo está la situación y con el trabajo importante que está haciéndose desde el área de Secretaría General y del área de Rectorado, que hay un equipo de gente al que le quiero agradecer. Ya parezco la gente que agradece en los programas, pero le quiero agradecer a los compañeros. Es muy importante, fundamental, ¿no? El trabajo en equipo en estas instancias. De arriba de la planta de Rectorado que ha estado trabajando un fin de semana, fuera de horario, para lograr que esto llegue y van a estar trabajando este fin de semana. A toda la gente de la UTI que está trabajando muy bien con el sistema de elecciones y que nos tienen permanentemente informados y van a permitir que ahí nomás a pocas horas de finalizado el escrutinio tengamos los resultados. Y a todo el mundo que realmente se compromete en este proceso. Necesariamente es un trabajo en equipo esto. No habría posibilidad de llevar adelante tamaña actividad que involucra a tanta gente si no hay un trabajo en equipo con mucho compromiso de las personas que están participando. Así que bueno, celebramos que sea así. Y bueno, con ustedes les voy a agradecer la cuenta porque sé que van a estar todos los días cubriendo. Así que bueno, gracias. Seguro, seguro. Bueno, vamos a estar atentos también el miércoles respecto a los resultados de estas elecciones. Perfecto. Bueno, y ojalá que sea exitoso, que ocurra con mucha tranquilidad, de alguna manera y celebrar la democracia. Seguro. Bueno, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos, Enrique. Vamos ahora.